hola mi gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a realizar un bosquejo de una botella con rosca en la tapa y vamos a colocarle un nombre bueno empecemos venimos archivo nuevo seleccionamos pieza y vamos a croquis alzado y aquí vamos a hacer el bosquejo de la botella los perfiles de la botella me voy a inventar que de diámetro va a tener 30 a la mitad 15 y de altura va a tener 30 me estoy inventando las medidas y de aquí va a tener unas curvas como es el molde de una botella que se yo esto también me estoy inventando ya y ahora si venimos al cogemos una línea constructiva y trazamos en el eje ya que para hacer por revolución nos va a solicitar que sea una línea constructiva para que se minimice los procesos es tal este punto le decimos que sea coincidente y aceptamos y ahora sí le vamos a dar las medidas que dije anteriormente de día de diámetro 15 y de la altura va a tener 30 y la altura total va a tener que se yo de 280 hagámoslo ya entonces venimos cota un punto y el otro punto y le decimos que sea de 280 y aceptamos y miren ya se nos modifica estas líneas pero es muy fácil con esto solo vienen a los puntos y le mueve a ver que tenga cara de botella ahí ahí está perfecto ya ahora sí venimos a operación revolución y automáticamente ya nos da miren aceptamos y ya tenemos la botella ahora vamos con la rosca la rosca venimos en la cara principal de la boquilla de la botella y venimos a croquis y el método más rápido es realizar una circunferencia nueva y venimos a operaciones curvas hélice y aquí yo les voy a seleccionar que sea altura y número de revoluciones y más o menos le voy a colocar que tenga 10 revoluciones en la altura de 30 milímetros y aceptamos ahora con respecto a cómo realizar la rosca de la botella venimos a croquis y vamos a seleccionar una vista alzado croquis y seleccionamos una vista que se nos facilite a ver necesitamos que sea de la lateral esta me parece a ver eso y ahí ya está perfecto y comenzamos a hacer ya ahí si procedemos a hacer un un salido con respecto al punto venimos al punto y hacemos un un salido de que se yo de un milímetro puede ser por uno por uno y por uno ya entonces le damos las medidas exactas que éste sea uno y aceptamos y seleccionamos los otros dos y le decimos que éstas sean iguales y aceptamos y ahora si venimos a operaciones salimos del croquis primero y venimos a saliente y barrido y vamos a seleccionar en donde va a colocarse la en la rosca y aceptamos y ocultamos la en la hélice y ya miren ya nos queda de forma perfecta ahora vamos con el nombre venimos a la vista alzado a croquis seleccionamos la vista correcta y vamos a colocar el texto aquí le vamos a poner diseño cat y miren solo le dan clic y se mueve para hacerle más más grande cambiamos la fuente desactivamos y venimos a fuente y aquí seleccionamos en estos en estas que dice altura modificamos y ya nos da la la el chance para poder moverla el tipo el tamaño de las letras miren en este caso está muy grande seleccionó otra vez fuente y le bajo a 13 y colocamos y colocamos ahí que este ahí más o menos y aceptamos ahora venimos a operaciones salimos del croquis en primer lugar y ponemos en volver aquí vamos a hacer la segunda que es de recorte y vamos a seleccionar en los parámetros en el croquis vamos a seleccionar la parte de las letras y en la cara la botella y miren ya se grafica al un lado y ponemos esta va a tener una penetración de unos 4 milímetros y aceptamos y miren como ya se puede observar con un zoom y hasta de forma correcta bueno mi gente de youtube eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les sirva